Mezclando Nilla y Cangre ¡Oye! 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 Esta cumbia rica yo voy a bailar Con la nena Selena voy a parantear Ahí viene la nena Selena si la más cumbia verá Ahí toquen la cumbia y aprendanle la vela Que esta noche se amanece bailando la nena Aprendanle la vela y a darte su marina Aprendanle la vela y a darte su marina Que esta noche se amanece bailando la nena Que esta noche se amanece bailando la nena Ay miren que bailo bonito si cuando estoy con ella Cuando estoy con ella si yo bailo bonito Porque a Selena le gusta bien aprestadito Aprendanle la vela y a darte su marina Aprendanle la vela y a darte su marina Esta cumbia con Selena yo bailo bonito Porque a Selena le gusta bien aprestadito Mezclando Ella y cangre Ella y cangre Oye, 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 oye Oye, oye, oye Ay, y al sonar los tambores Esa nena se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la nena soledad La que goza mi cumbia Esa nena se hará muy a oye caramba Con su pollera colora Por eso le digo No vete mi negra con panchar Con su pollera colora Como sanduquean Como se mueve soledad Con su pollera colora Allá y pa' acá Viene gozando soledad Con su pollera colora Como sanduquean Como se mueve soledad Con su pollera colora Y así baila Hoy mi niña nueva Allá en San Marcos Ay, ay, ay Sí, 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 bueno Todo el calco contigo Oye, chiquita Mezclando Milla y Cangre Ven Rosita ven a bailar Ese ritmo muy singular Ven Rosita no tardes más Que está bueno para gozar Mueve, mueve muy bien los pies Mueve la cintura también Mueve, mueve muy bien los pies Y veas que te va a gustar Me voy a llevar Rosita Ponerlo ya Pero a qué A bailar hijo Ay, qué, 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 qué rico Mezclando 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 Mueve, mueve muy bonito Ay, ay, que, qué, 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 qué robo La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas El hombre marinero no se debe casar Porque al salvar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al salvar el barco lo pueden engañar Yo le doy mi consejo, mi consejo de honor Mejor es que conquiste en cada puerto un amor El hombre marinero no se debe casar Porque al salvar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al salvar el barco lo pueden engañar La mujer queda sola y el hombre en alta mar El hombre marinero no se debe casar El hombre marinero no se debe casar Porque al salvar el barco lo pueden engañar Conquista en barranquilla y conquista en Bogotá Conquista y perta ajena, Paracaibo y Canadá Conquista en barranquilla y conquista en Bogotá Conquista en barranquilla y conquista en Bogotá Te doy un consejo, si vas a viajar Después de no engañar Si te vas a barranquilla, pierdes tu silla El hombre marinero no se debe casar Porque al salvar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar Porque al salvar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar